Lo que nos está pasando es que la deforestación en el Pantanal y en el Amazonas ha caído pocas lluvias y el dato no menor, que la gente no conoce, es que de la represa de Yacyretá para arriba hay 57 represas, nada más y nada menos que 57 represas, debido a las escasas lluvias en el sur de Brasil. Perdón, es interesante este dato, porque uno cree que desde Yacyretá hacia el norte había un par de represas, no, 57. 57 y te digo un dato mayor, represas de llanura, que son más lerdas en llenar. La represa de montaña o represa de cajón se llena más rápido y mantiene su nivel. La represa de llanura es mucho más lento en llenado. Debido a la bajante que tuvimos el año pasado de un año, y todas esas represas del lado brasileño, que tenemos algunas del lado paraguayo, estaban sin agua, las pocas lluvias que ellos registraron, obviamente llenaron sus represas para producir energía. Y nosotros con Yacyretá estamos en la última cuota del eslabón. Es por eso que tuvimos dos años de bajante, y si nos sigue lloviendo vamos a tener tres años de bajante. Esto habla de por qué en realidad esa escasez de lluvias que hay en el sur de Brasil o en el norte del Brasil, terminan repercutiendo gravemente aquí. Gravemente, muy gravemente. Lo que pasa es que tampoco en el curso medio de donde están todas esas represas y en la zona de emisiones, tampoco hubo lluvia. Tampoco nos acompañó la lluvia. Y eso va a repercutir gravemente en el ecosistema que tenemos. Lo único, lo único favorable de estos dos años de bajante, un punto favorable y diez en contra, el único favorable es que donde había bañado, creció la vegetación, crecieron árboles, aliso, sangre de drago. Y eso, cuando en un futuro tenga agua, porque va a venir agua y van a venir crecientes, como es algo cíclico, favorece al ecosistema de los pescados. Si el pescado tenía un ecosistema de un 30%, con esta bajante tiene un ecosistema del 60%. Yo creo que quiere bien claro. Acá mucha gente va a pescar, le gusta la pesca y va al bañado de los laureles. El bañado de los laureles tenía una dimensión inmensa. Ahora queda solo unos pocos cauces del río. Lo otro es todo yuyos, árboles, alisos, sauces que crecieron. En ese lugar se va a reproducir el pescado tranquilamente, sin que nadie lo moleste. La única ventaja, lo otro es todo desventaja. Pero esta bajante histórica, ¿no afecta la reproducción de pescado ya? Directamente, directamente. Por eso, hoy es un efecto inmediato. No vamos a tener a corto plazo mucho caudal de peces. No, no, es algo que, te digo más, te digo más, un dato no menor. Si siguen estas bajas temperaturas, si siguen estas bajas temperaturas, mucho pescado de piel tiene grasa entre la piel, la grasa y la carne. La grasa se le congela y el pescado lamentablemente, lamentablemente se muere. Entendido. Bajas temperaturas, poco oxígeno en el agua, mortandad de peces. Mortandad de peces. No falla, esto es así, históricamente. Esto es así, esto es así. Y lamentablemente, me atrevo a decir, me atrevo a decir, que lamentablemente va a pasar. Por ende, en las próximas semanas puede haber fotos en los diarios de cientos de peces muertos, que no tiene que ver con un factor de agroquímicos. No, nada que ver, no. Bajas temperaturas y poco caudal de agua, poco oxígeno en el agua. Se congela el agua, se viene el agua a 2, 3 grados y el pescado se muere. Se muere, porque no tiene las condiciones. Cuando hay mucha temperatura, el pescado muere. Cuando pasa los 29 grados el agua, el pescado muere. Y cuando están 3 o 4 grados el agua, 2 grados, como puede estar, el pescado muere también. Y te digo, Freddy, que al haber poca agua, poca agua, es más fácil enfriarla con el clima y es más fácil que se congele. No así cuando hay agua en cantidad. Acá, en el curso del río Coronda, el río no corre. El río está estancado, parece una laguna. Yo estuve viendo unas filmaciones de Río Puebla y de otros lugares, de unos guías que me mandaron, de corriente. Esta bajante acá, no la vio nadie. Ni el que tenía 80 años, ni los abuelos, ni nadie. Se están viendo el hecho de los ríos, el hecho de la laguna. Para mí esto no lo vio nunca nadie. Es una cosa inédita. Contra este fenómeno natural no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Plantar árboles. Porque todo es producto de la deforestación. Todo producto de la deforestación. Falta de lluvia, falta de precipitación. El hombre, yo siempre tengo un dicho, el hombre juega con la naturaleza y la naturaleza juega con el hombre. Y siempre gana la naturaleza. A corto plazo no va a haber pescados y se sabe cuándo va a tener el río nuevamente un cauce ciertamente natural, ciertamente normal. Ciertamente normal no lo sabe nadie. Eso según como se ve en la lluvia. En el curso alto del Paraná, medio e inferior. Pero esto no se soluciona con una lluvia o con dos lluvias. No, no, no. Con una sucesión de lluvias. Aparte te estoy diciendo que hay 57 represas sin agua. Por eso, aparte, está afectando al traslado de los granos en el río Paraná. Porque los barcos ya no pueden navegar. Están todos anclados. Vos viste que donde tienen las marinas de los barcos están todos en la tierra. La tierra es un problema gravísimo. Muy, muy grave está el problema. No fuera, ojalá Dios no lo permita, no fuera raro que el año que viene estemos acá hablando de otra bajante, de la misma bajante. Lo que yo te puedo asegurar, que hasta agosto no va a crecer el río. Se va a mantener en esos estándares. Puede crecer medio metro, 70 centímetros, pero no más de ahí. Qué difícil todo esto para la gente que vive de los recursos naturales. Muy difícil. Yo hablo siempre con los muchachos, con los cuesteros. Muy difícil, muy preocupante. Y la verdad que con esta bajante, con esta pandemia que nos afecta a todo, que nos cambió el modo de vida, nos cambió el humor, nos cambió los pensamientos, vamos a tener que ser bien fuertes para afrontar los años venideros, porque lamentablemente muchos han perdido a sus familiares, directos, amigos, y es muy triste lo que nos está pasando. Beto, la última. Después de cada bajante histórica, dicen los entendidos que hay una creciente histórica. ¿Esto es un dicho? O digo, como tantos años que tenés de hombre vinculado al río, está comprobado que es así. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Yo voy a tirar un dato. Voy a tirar un dato que es muy arriesgado de mi parte. Yo pronostico una crecida para mayo del 2024. Por los datos que yo manejo, yo tengo un libro que voy anotando, las temperaturas del río, la lluvia, todo, una base de datos, y según mis cálculos, recién va a haber una crecida que puede pasar los 4 metros y medio, o sea, 4 metros y medio más del agua que hay ahora, para mayo del 2024. ¿Hoy en cuánto está el río? Hoy en Paraná está menos 10 centímetros. ¿Se mide dónde eso? En Paraná y acá en Santa Fe. En Santa Fe. En el puerto de Santa Fe. En el puerto de Santa Fe 20 centímetros. ¿20 centímetros? 20 centímetros. Y en Paraná, en el puerto de Paraná, menos 10 centímetros. ¿Cómo menos 10? Abajo del nivel, del 0, menos 10. Menos 10 centímetros. En el año 1944 llegó menos 1,24 Santa Fe y menos 1,44 Paraná. Pero los niveles, los niveles, los medidores los han cambiado varias veces. Así que no hay un dato cierto. Sí, las cotas fueron modificando. Fueron modificando. Así que no hay un dato cierto si este año no está más bajo que en 1944. Mucha gente va a la costa a tomar un matecito con la mujer, con la familia, no va a tirar el ril porque no se puede, no saque el boguero. La recomendación para esa persona que dice mira, no hay agua, me meto un poquito a caminar. No, no para nada. No, 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 no para nada. Para nada, porque puede haber un pozón, puede haber un tipo de ciénaga como se murió el año pasado ese señor en la laguna Setúbal que quiso cruzar caminando. No, 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 que se queden en la orilla, que lleven a los chicos con un boguero y ojalá pronto se abra la navegación para que la gente pueda despejarse, para que la gente pueda disfrutar de un sábado y domingo con amigos. Pero mientras tengamos este caudal de río tampoco se puede abrir la navegación. Y está complicado. Y si se llega a abrir, que se está estudiando en Santa Fe, yo mañana tengo una reunión, se va a abrir con muchas precauciones, se lo va a decir, obviamente el que tiene una lancha ir despacio porque hay bancos de arena, asoman troncos, piedras, pero fuera lindo que se abra el tema de la navegación para que mucha gente pueda disfrutar de un sábado y domingo con familia y con amigos, un asadito en isla, llevar un ril, sacar un par de amarillos, hacerse una fritada, pero hasta ahora las condiciones están así.